¡Suscríbete al canal! ¡Qué grosero! ¡Apa! ¡Diga algo! ¡Algo! ¡Ah, no! ¡Diga algo! ¡Hola, baby! ¿Estás listo conmigo? ¡Qué rabia! ¡Robin! ¡Dale un saludo a alguien! ¡No voy a ir a vivir! ¡Ay, Dios! ¡Estamos haciendo un vlog! ¿Tú lo haces? ¿Quién? ¿No, tío? No, mi reina, si te pones una paja, miren qué. Por eso, suscribir y patrocíname mi paja. ¿Qué es lo que daré en extrema? ¿Por qué tardas tanto maquillándote? ¡Diga algo a la gente que te va a ver! ¡Sai, güey! ¿Qué? Estoy muy guapa. Nati, ¿me invitas algo? No. ¿Un esquimal? No, porque a veces también me caes medio mal. No, invítame un esquimal. No. ¿Qué quiere mi guapa? Se me va a salir un hijo con cara de esquimal porque dije que quería y el niño vino a ponerme tentación. ¿Te digo algo? ¿Qué? No. ¡Que te lo compre ella! A ver, recomprame un esquimal porque si no mi hijo me va a salir con cara de esquimal. No, pero cuando tenga uno se va a reventar la hiela. Mira, ve, treme un set y anda. Ay, los mocos. Señor, oiga, ¿qué precio tienen los esquimal? 20, me da uno, porfa. 20, me da uno, porfa. 20, me da uno, porfa. ¿Algo? Viola. Hola. ¿Dónde? ¿Vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuaca? Tutorial de cómo hacer cuaca. Esta señora ya se desperta. ¿De cuántos? No. Ay, mi hija, qué carisísimo. Aquí, 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 aquí. Aca, ese perro. ¿Piense que vinimos de Spickle? Obvio, vinimos a comer, reina. Por favor, esas manitas, porque así va. Rápido. Rápido, ¿sí o no? Respecto de que yo y Nati nos vamos a hacer youtubers, y vamos a ser ricas, y le vamos a... Y una casa, acá en Sapo. ¿Qué opinas? Ojalá, ¿verdad? ¿Qué opinas al respecto? Algo. Ser youtuber, porque aquí estamos haciendo este vlog. Mentirosa. Sí, pero ya no me estás grabando, porque ya me estás fastidiando, mija, por favor. A ver, tómale, pues, al vaso. Tómale. Salud. Salud. Tómale, tómale. Eso. No, no, no. Toma, como una sopita. Vamos a hacer así una... ¿Un sopita así con carne? ¿Es claro? ¿Ya? Mm-hmm. No, 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 no. Nati, nunca decimos nada en el vlog, solo estamos grabando diálogo. Mm-hmm, síganos en nuestro canal. No veremos más videos. Eso. 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 ¿Qué? ¿Qué? Acá la gente escribe sus amorillos. Diálogo. Nos vamos a tomar unas fotos allá. Muéstralos. Sorry. Ay, no se cambian. No se voltean. ¿Qué? Gente, hay un arcoiris. Super encandilada. No, no se cambian. No se cambian. Un parque encandilada. Pero hay un arcoiris. Es lo que importa. Zoom al arcoiris. Ay, no sirve el zoom frontal. No te detengas y no mires abajo No miraré, no me detengo, no miro abajo No miro abajo, no miro abajo Qué random, en los cisnes